La presentación del candidato de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, Luis García Montero, que viene además a dar apoyo a la candidatura donde está integrada Izquierda Unida en San Sebastián de los Reyes, la candidatura de Ganemos Sánchez. Hace cuatro años, en marzo de 2011, recibimos en el Mies Juan de Verena la visita de Luis García Montero. En aquel inolvidable encuentro que mantuvo con los alumnos, comentó un poema de poeta en Nueva York, concretamente aquel que su autor tituló inicialmente Obrero Parado. De aquellos versos cargados de compromiso y solidaridad, pasó a hablarnos del sentido cívico que debe marcar nuestro pacto. Del contrato social que hemos de mantener entre todos para que no se pierdan los derechos y las libertades que hemos ido adquiriendo a lo largo de tantos años y con tanto esfuerzo. Ya entonces nos habló de indignación. Cuando todavía faltaban dos meses para que la primavera estallara en la puesta del sol y desgraciadamente estallaran también otros escándalos políticos y financieros que han acabado por dejarnos casi sin palabras. Y es precisamente cuando nos quedamos sin palabras, cuando necesitamos más que nunca a los poetas, porque ellos las poseen todas y no las saben emplear perversamente. Su voz es siempre clara y pura. Un poeta nunca se bate de eufremismo ni de frases hechas, porque es incapaz de disfrazarnos la realidad o acomodarnos injustamente a ella. Un poeta nunca miente, porque mentir, es traicionar la palabra dada. Por eso, cuando un poeta da un paso al frente, debemos seguirnos sin reparos, porque a su lado no hay estrategia alguna, tan solo por su compromiso y la solidaridad con los hombres y el afán de que el mundo sea un lugar más habitable. Ojalá cuando llegue la aurora a Madrid la mañana del 25 de mayo, salgamos todos a recibirla sin miedo, o a que no haya mañana ni esperanza posible. Gracias. Muchas gracias, María. Recordaba ella una mañana en el Instituto Juan de Mairena, y eso me invita a empezar hablando de Juan de Mairena, el personaje de Antonio Machado, que fue capaz de hacer algunas de las reflexiones más inteligentes de nuestra cultura literaria del siglo XX. Por ejemplo, un consejo que yo aprendí de Juan de Mairena. La verdadera libertad no está en decir lo que no está en decir lo que pensamos, sino en poder pensar lo que decimos. En épocas de crisis, la indignación nos hace que hablemos mucho, hablemos mucho, hablemos mucho, digamos muchas cosas sin pensarlas. Protestemos contra la política, protestemos contra los valores, protestemos contra la realidad, y decimos lo que pensamos, pero a veces no pensamos lo que decimos. Otra cosa que a mí me enseñó Juan de Mairena, en una discusión con sus alumnos sobre política, Juan de Mairena les aconsejó, cuidados, cuidados de los que os dicen no os metáis en política porque es que quieren hacer la política sin nosotros. Hay que tener cuidado con los que nos dicen no meteros en política porque es que quieren hacer la política sin nosotros. Y por eso es tan importante no solo decir lo que pensamos, sino primero pensar lo que decimos. Es verdad, ha habido mucha corrupción, ha habido muchos escándalos, y es verdad también que tenemos la sensación que los partidos mayoritarios no han servido para resolver nuestros problemas. En esta campaña electoral estamos hablando mucho de privatizaciones. Se privatizan colegios, se privatizan hospitales. Lo más grave para una democracia es que también se privatizan partidos políticos. Se les puede trabajar no para la gente, para la ciudadanía, sino para las élites. Y por eso, cuando vemos que los partidos se unen, por ejemplo, para cambiar la Constitución y para poner el dinero público al servicio de los bancos y no al servicio de las inversiones públicas y de la ciudadanía, pues la política se desprestigia mucho. Y es verdad que tenemos motivos para quejarnos. Pero si pensamos bien las cosas, nos damos cuenta que no es buen camino rechazar la política. Que es posible pensar la política de otra manera, de una manera distinta. Se puede hacer una política que le mire a los ojos a la gente. Las elecciones municipales son muy, muy importantes. A la hora de defender la soberanía, la verdad es que Europa nos queda muy lejos. Hay muchos lobbies y se ha configurado una Unión Europea que piensa poco en los ciudadanos y mucho en los intereses económicos. Los parlamentos nacionales también están en manos de muchos intereses y a veces vemos que los partidos se ponen de acuerdo para defender una ley hipotecaria disparatada, un cambio de la Constitución disparatado. Bueno, porque se piensa más en los intereses de las élites que en los intereses de la gente. Por eso conviene tanto crear ámbitos de resistencia en aquellos lugares donde la política está muy cerca de los vecinos y las vecinas. Donde la política se encuentra a la vuelta de la esquina con la gente y tiene que mirarla a los ojos. Y los ojos saben sostener la mirada de la política. La gente sostiene la mirada de los políticos y los políticos y las políticas miran a la gente. Por eso es tan importante tomarse en serio aquellos lugares donde la política forma parte de la piel de la vida cotidiana. Porque es ahí donde podemos generar ámbitos de resistencia. Para conseguir esos ámbitos de resistencia hacen falta dos cosas a mi modo de ver fundamentales. En primer lugar, los que damos el paso a la política debemos aprender a escuchar. Al político se le exige que hable bien. Yo soy poeta, me he ganado la vida durante 30 años como catedrático de literatura. Se supone que debo hablar bien en público. Pero lo que me ha enseñado a mí mi militancia en Izquierda Unida no es a hablar bien sino a escuchar bien. Y para una democracia es más importante que los políticos aprendan a escuchar bien. Porque entonces las estadísticas, los números, los saldos se convierten en tejido humano. Yo sé que en Madrid hay más de 600.000 personas paradas. Sé que en Madrid de esas 600.000 personas, 400.000 hace mucho tiempo que no recibe prestación ninguna. Esas son las encuestas. Pero cuando los compañeros y las compañeras te llevan a hablar con la gente que está en paro y que no puede alimentar a su familia o que van a ser desahuciados de sus casas, entonces uno escucha y comprende lo que es la dificultad humana. Y se compromete no sólo desde una teoría o desde una cocina, sino desde el corazón. Aprendiendo a compadecer. Y por eso tiene uno necesidad, y lo vengo repitiendo, de cambiar la economía del abuso, la economía de la explotación, la economía de la avaricia, por la economía del amor y de la solidaridad. Esa es mi opinión. Lo segundo y fundamental, a mi modo de ver, aparte de aprender a escuchar, es aprender a dialogar, conseguir ámbitos de convergencia. Quien habla mucho pero no escucha, no establece conversaciones. Cuando uno ha aprendido a escuchar, se crean ámbitos de diálogo y de convergencia. Y es muy importante saber ponerte en el lugar del otro sin intentar dejar al otro sin lugar. Es muy importante. Es muy importante que la comprensión del otro nos enriquezca y que ponerse en el lugar del otro no signifique exigirle al otro que desaparezca. Los hábitos de convergencia le devuelven a la gente el protagonismo en la política. Y eso es fundamental para devolverle el crédito a la política, para que no se salga con la suya esos que dicen no os metáis en política. La política está muy desprestigiada. Quieren tener las manos libres para seguir defendiendo sus intereses egoístas y privados en contra de una regulación de la función pública que esté al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por eso me parece que aquí, en Canemos Sarsen, se ha dado un ejemplo de convergencia y de diálogo. La gente ha aprendido a escuchar, se ha puesto en el lugar del otro y se ha conseguido la configuración de una lista que reúne muchas sensibilidades y una sola ilusión, porque creo que todos y todas compartimos una sola ilusión. En mi caso concreto, la de expulsar de los gobiernos de las instituciones de Madrid al Partido Popular. Yo creo que esta es nuestra salida. Y esto es lo que nos obliga a entendernos, a escucharnos y a darle credibilidad a la política. El Partido Popular ha generado una comunidad que mira hacia la desigualdad. Madrid es una comunidad muy rica. Yo me he pasado la vida estudiando y ahora sigo estudiando. Lo que pasa es que en vez de estudiar a García Lorca, Antonio Machado de Cervantes, estoy estudiando documentos sobre la comunidad de Madrid. Y llama la atención que, siendo una comunidad tan rica, con un producto interior, bruto, tan alto, exista tanta desigualdad. Y eso se ha producido porque el Partido Popular ha gobernado ley tras ley, medida tras medida, para hacer a los ricos más ricos, a costa de hacer más pobres a los pobres. Está degradando la vida, está imponiendo desigualdad. Desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Desigualdad entre hombres y mujeres, porque las que están pagando la factura más alta de la desigualdad son las mujeres. Desigualdad a la hora de mantener la conversación sobre la política. El Partido Popular ha cancelado todos los ámbitos en los que es posible sentarse a hablar para tomar decisiones y para vigilar al poder. Por eso, nosotros, nosotras, queremos llevar el ámbito de la convergencia, del aprender a escuchar, hacia la política institucional. Y vamos a defender medidas que le den protagonismo a la participación ciudadana. Nuestra tarea, a largo plazo, es cambiar el Estatuto de Autonomía de Madrid, que se ha quedado muy envejecido. Y cambiar el Estatuto tiene dos prioridades. La primera, blindar los servicios públicos. Ya está bien tanta privatización en la Comunidad de Madrid. Cuando las élites económicas... Cuando las élites económicas que representa el Partido Popular dejaron de poder ganar dinero sucio con la construcción y con la burbuja inmobiliaria, desplazaron la corrupción hacia las privatizaciones. Y por eso convirtieron la sanidad en un negocio. Y por eso convirtieron la educación en un negocio. Y no les bastaba con destruir la educación pública. Y no les bastaba ir exigiendo por los ayuntamientos terreno público para crear colegios privados. Es que además aprovechaban porque cada vez que conseguían terreno público para colegios privados, alguien ponía la mano y se llevaba una comisión de 900.000 euros a su iza, a su bolsillo o a donde nadie pudiera vigilarlo. Cambiar el estatuto significa intentar blindar legalmente el bien común de los madrileños y las madrileñas para acabar con la tentación privatizadora. Y significa también crear ámbitos de participación. generar una ley de consultas y una dinámica donde los ciudadanos y las ciudadanas estén representadas oficialmente para que todas las decisiones que haya que tomar deban ser consultadas con la ciudadanía. Y para que cuando la ciudadanía quiera tener una iniciativa para defender algún proyecto, tenga cauces para hacerse oír, para obligar a los políticos a que no sólo hablen mucho, sino que tengan oído democrático, que tengan que oír lo que dice la gente. Junto a la defensa de los servicios públicos, estamos insistiendo en la defensa del trabajo decente y del salario digno. Estamos convencidos de que el mayor factor de regeneración democrática es el trabajo decente y el salario digno, porque eso democratiza la economía, democratiza la vida cotidiana, nos vincula a la ciudadanía con nuestra sociedad, porque el primer ámbito de compromiso con la sociedad siempre ha sido nuestro propio trabajo. No basta con ser un buen médico, hay que ser un médico bueno. Y a la hora de criminalizar a la sanidad pública para degradarla y convertir la sanidad en un negocio, el Partido Popular ha creado muchas calumnias contra el personal sanitario de Madrid. Tanto recorte, tanto recorte, no ha hundido todavía la sanidad pública, porque contamos con mucha gente de vocación que aparte de ser buenos médicos, son médicos buenos, gente que se entrega al cuidado, gente que se entrega a la comunidad y que hacen de su trabajo el primer ámbito de compromiso social. Y lo mismo puedo decir con mis compañeros, de mis compañeros profesores, que con aulas sobrecargadas de alumnos, por culpa de los recortes, con infraestructuras que se están cayendo, por culpa de los recortes, con una carga docente muy difícil de sostener, por culpa de los recortes, siguen manteniendo la dignidad de la educación pública en Madrid. En España, la media... En España, la media... En España, la media de la educación pública está en un 70%, frente al 30% de la privada. En Madrid está ya por encima del 50% de la educación privada. Porque la base de la igualdad es una educación común para todos y todas. Y quien apuesta por la desigualdad apuesta por la destrucción de la educación pública para crear élites. Y en ese sentido, desde nuestro pensamiento, defendemos valores claros. Nosotros somos de izquierdas. Nosotras somos de izquierdas. Hay mucha gente que está estudiando, por ejemplo, al hablar de la educación pública para no crearse enemistades. Por si pierden votos y molestan a alguien. Nosotros defendemos claramente la educación pública y laica. Porque esas son nuestras sueñas. Y yo tengo algo que decir que en educación no habrá ni un céntimo para favorecer colegios privados. No habrá ningún céntimo para subvencionar públicamente colegios que segregan a niños y a niñas. No permitiré que se gaste dinero público. Por ejemplo, en regalar uniformes a los colegios concertados y privados mientras se recortan más de 28 millones de euros en becas para que pueda estudiar con dignidad aquel que lo necesite. Estamos hablando con claridad. Y hablamos con claridad porque escuchamos a la gente. Porque la gente nos ha contado los problemas de Madrid. Los problemas de la sanidad en Madrid. Los problemas del trabajo en Madrid. Los problemas de la educación en Madrid. Una comunidad existe porque existen los cuidados. Hemos visto en una época de crisis cómo muchas familias se han ayudado entre sí. El padre que acoge al hijo que tiene que volver a casa porque se ha quedado en el paro. El hijo que ayuda al padre. El pensionista que con su pensión ayuda a toda la familia. Las familias han dado un ejemplo de solidaridad en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque las familias saben que a lo largo de la vida necesitan las personas cuidar y ser cuidadas. Y son los cuidados los que generan vínculos. Y son los vínculos los que crean comunidad. Lo peor del Partido Popular es que está intentando destrozar todos los vínculos para hacer de la vida la ley del más fuerte y no la convivencia de la gente que sabe cuidar porque un día le va a tocar ser cuidada. Por eso defendemos la economía del amor frente a la economía del abuso. Y por eso estamos convencidos de que se puede cambiar las cosas, de que tenemos que unirnos para cambiar las cosas y que es posible el diálogo mientras nos entendamos todos sin trampas, sin que los egoísmos hagan que ponerse en el lugar del otro sea intentar dejar al otro sin lugar. Empecé con uno de mis maestros que me recordaba Marjan, Antonio Machado. Quiero acabar con otro de mis maestros. un filósofo del siglo XVIII llamado Rousseau. En su tratado sobre la educación Rousseau defendía la enseñanza de la poesía del arte de las humanidades con un argumento que yo he asumido. Solo la sensibilidad y la educación moral nos permiten comprender el dolor ajeno y la alegría ajena. Si no tenemos imaginación para comprender el dolor ajeno los otros serán siempre un objeto de usar y tirar como son hoy las personas de la Comunidad de Madrid en manos del Partido Popular. Cuando comprendemos que el otro es una persona que tiene su vida interior imaginamos su dolor y su felicidad pensamos en la convivencia no en el usar y tirar no en el abuso pues vamos a imaginar el dolor y la alegría. Izquierda Unida allí donde ha conseguido espacios de convergencia ha llevado su experiencia de gestión y es muy importante que se una los mayores y los jóvenes la experiencia y las ganas de descubrir cosas nuevas es muy importante tan peligrosos son los viejos cascarrabia los jóvenes son tontos los jóvenes son tontos cualquier tiempo pasado lo mejor como los jóvenes sin memoria que creen que no tienen nada que aprender de la herencia de sus mayores de la experiencia de gestión de sus mayores una comunidad se vertebra en los cuidados y en la transmisión de saberes entre lo que se recibe de los mayores y lo que aportan las nuevas experiencias en los procesos de convergencia es importante el diálogo y es importante la experiencia de gestión sabemos por experiencia que no es lo mismo que gobierne en un ayuntamiento la derecha que gobierne en un ayuntamiento la izquierda no es lo mismo tenemos experiencia de eso y sabemos que podemos crear marcos entre la comunidad y los ayuntamientos para apoyar los servicios públicos para resolver muchos problemas del trabajo para dignificar la convivencia de la gente es importante contar con personas capacitadas para llevar los valores que los tenemos hacia la gestión eficaz bueno pues vamos a imaginar vamos a imaginar no solo el dolor de la gente que está sufriendo sino la alegría que puede representar por ejemplo una gestión aquí encabezada por Javier imagínense ustedes lo positivo lo positivo que puede ser un presidente de la comunidad de Madrid que reciba a sus compañeros y compañeras de Sance no para que le den felicitaciones sino para que le digan oye Luis que esto lo estás haciendo mal que tú tienes un compromiso con nosotros que tú nos dijiste que lo importante no es hablar bien sino escuchar bien yo creo que el diálogo de convergencia que representa Ganemos Sance supone en primer lugar imaginación para comprender los problemas en segundo lugar imaginación para inventar alternativas y soluciones y en tercer lugar imaginación para ponernos todos y todas a trabajar en conjunto ayudándonos en nuestros compromisos vigilando nuestros posibles errores y teniendo un camino claro la dignificación de la sociedad la dignificación del trabajo la dignificación de los servicios públicos y para eso tenemos una tarea prioritaria votar y ponernos de acuerdo entre todos aquellos que debemos configurar una mayoría para expulsar al Partido Popular de Madrid por eso os pedimos vuestro voto y no solo el voto os pedimos vuestra participación para que entre todos podamos convertir la coyuntura de una cita electoral en un compromiso de futuro para gestionar de manera distinta las instituciones muchas gracias aplausos Gracias.